Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. La Universidad Mariana fue escenario del primer simposio internacional de ingeniería mecatrónica al que asistieron como ponentes directivos de programas y facultades de ingeniería mecatrónica y automatización de universidades de Colombia y Ecuador para dar a conocer sus experiencias en el campo de la innovación y la investigación con lo que se busca impulsar la región y el país. La idea del primer simposio surgió debido a que el programa de ingeniería mecatrónica desde el año pasado entró a formar parte de la red RIMA, que es la red de programas de ingeniería mecatrónica y automatización de Colombia. El pertenecer a la red nos facilita, digamos, tener acceso a diferentes personas que hacen parte de la ingeniería mecatrónica en Colombia, que no es nueva en el país, pero sí en el departamento de Nariño. Nosotros somos el primer programa en el departamento de Nariño que tenemos esta carrera. Entonces vimos la necesidad, ya estamos en tercer semestre, la primera corte, de hacer el simposio con el fin de que los estudiantes que tenemos comprendan como una visión general de qué es la mecatrónica, cuáles son las tendencias, en qué se está investigando y cómo pueden ellos empezar a generar ideas para aplicar los conocimientos que van adquiriendo en mecatrónica dentro de las capacidades que existen en el departamento de Nariño para, digamos, impulsar a nuestra región y al país. La Universidad Mariana es la primera institución de educación superior del departamento de Nariño que cuenta con el programa de ingeniería mecatrónica, el mismo que hace parte de la red de programas de ingeniería mecatrónica y automatización de Colombia, desde donde se impulsa a trabajar con proyectos innovadores. Muy satisfechos con el desarrollo del simposio, hubo participación de la totalidad de los estudiantes del programa, de los dos programas de mecatrónica y de tecnología en automatización. Muy agradecidos con los invitados, con los ponentes, nos han traído toda su experiencia, no han tenido, digamos, ninguna limitación en cuanto a preguntas, a contactos, nos han dado como una visión general de lo que es la mecatrónica. Al evento asistieron como ponentes el doctor Jaime Durán, decano de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Piloto de Colombia, Bogotá y director de la red de programas de ingeniería mecatrónica y automatización en Colombia, el doctor Diego Ortiz de la Universidad Técnica del Norte de Ibarra, Ecuador, el doctor César Varencia de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga y el doctor Andrés Pantoja de la Universidad de Nariño. Con quien queremos compartir nuestras ideas, nuestros sueños, para todos ir avanzando juntos en este conocimiento y más que todo en la mecatrónica, que es un campo que podemos aplicar desde la parte biomecánica del ser humano hasta la parte tecnológica e industrial, hasta sistemas más avanzados, como hace un rato oímos la ponencia de un compañero mismo de la universidad sobre inteligencia artificial. Son temas algo importante que nos pueden unir. Hemos tenido una acumulación de experiencias bastante importante y una de las cosas que más nos han resaltado y nos ha parecido importante es eso, poder fomentar la movilidad, porque nos hemos dado cuenta que cuando nuestros estudiantes tienen esa oportunidad de salir, cuando tienen esa oportunidad de intercambiar conocimientos con diferentes universidades, diferentes culturas, el proceso se hace todavía más rico y eso pues ha sido, digamos, en la parte internacional para nosotros ha sido un bastión bastante importante. Por eso yo lo recomendaba bastante aquí, les recomendaba bastante la parte del idioma, que es algo que muchas veces parece que es como un tabú, pero no, hay que afrontarlo, hay que trabajarlo. Yo he tenido la oportunidad de estar jalonando un proceso de apoyo e impulso de la ingeniería mecatrónica como área diferenciadora de los procesos de producción y competitividad para el país. Desde esa perspectiva, pues he venido acompañando los encuentros en cuanto al nacimiento de los diferentes programas de ingeniería mecatrónica en el país para impulsarlos, motivar y dar un horizonte sobre cuáles son los compromisos que velan la necesidad de los ingenieros mecatrónicos en el país. Los ponentes contaron sus experiencias en cuanto a formación, investigación, biomecánica e inteligencia artificial, entre otros procesos, y destacaron que la Universidad Mariana esté formando profesionales en esta área de la ingeniería.